¿Qué tal todos? Y bienvenidos sean al fútbol por la noche y bajo las estrellas. Soy Fernando Paloma, me acompaña Mario Alberto Kempes en los comentarios. Hoy tendremos acción en la fase de grupo de la UEFA Champions League. El Mónaco enfrenta el Borussia Dortmund. Yo te digo que en esta clase de partidos los puntos son importantísimos. No hay que aflojar en esta fase de grupo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Ojalá tengamos un buen espectáculo. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. De acá tenemos por delante dos equipos que lo van a dejar todo en la cancha. Vemos que han optado por un 4-4-2. Un clásico dibujo, dos puntas situados a la misma altura. Y cuatro jugadores en la mitad del campo, en línea y por detrás. Uno de los equipos más laureados de Alemania, Marito, este Borussia Dortmund. ¿Vos sabías que tiene una Intercontinental en sus vitrinas? Le ganaron a Cruzeiro en el 97. De verdad, son jugadores que han pasado ahí. Legendarios, mágicos jugadores como son, PT, Wolf Müller. Ahí me corta. ¿Dónde te doy ningún? Yo me acuerdo que el equipo lo tenía Albert Hitzfeld. ¿Ya? ¿Suficiente? ¿Para qué más? De nada. Metámonos a la formación del Borussia Dortmund en la portería. Gregor Kobbel. También como titular Niklas Zule, que trabajará en la defensa junto a Mats Hummels. Bellingham saldrá con Henry Chan en la mitad del campo. Y arriba, solo con un punta para hacer temblar al arco rival. Cámara. Siga, siga, dice el referí. Ben Yedder. Ya le está viendo, le está viendo. Se viene la oportunidad. Esto termina en saque de arco y nada más. Con ustedes, Wissam Ben Yedder. Un crack para este equipo. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. ¡Vale! ¡Ahí va, vale! ¡Vale! Un corte defensivo. Posición recuperada. Emre Khan. Marco Reus. Sigue ahí con la pelota. Henry Chan. Si lo clavan, lo ganan. ¡Le pega! ¡Gol! ¡Le muevan la pizarra! ¡Se acaba de abrir el marcador! La verdad que esto es lo que nos gusta, ¿eh? Cada jugada siempre es un peligro de gol. Y algunas de ellas hasta terminan en goles. Y es que seguimos con el partido uno a cero. ¡Lenimos, Marco Reus! Alexander Golovín. El esférico para Ben Yedder. Cámara. La recuperación del Dortmund. Se ilusiona con esta posibilidad. Pierde la posición el Dortmund. Kevin Folland. Tienen la pelota. Retienen el juego. Defienden con el balón a sus pies. ¡Maravilloso! Sebastián Haller. Se les escapó la chimbomba. Daniel Malen. Puede venir el gol de Malen. Ver qué hace Borussia Dortmund con este tiro de esquina. Si marcan, tendrán una ventaja de dos goles. Mueve el córner en corto. Julian Brandt. Sebastián Haller. ¡Mirá dónde recupera la pelota! Se viene por la mano el jugador del Mónaco. Se puede venir el empate. Ha topado bien esa pelota. Ahí termina la jugada, parece. Guerrero. El balón para el rechán. Pierde la pelota el Dortmund. Tiene de nuevo la posesión. Tiene de nuevo la posesión. Avance y de a punto de Mónaco. ¡Acá gritamos! ¡Gol! ¡Igualar en un partido! Y acá tenemos otra repetición de esta lucha a mano a mano con el defensor. Te digo una cosa. Otro resultado sorprendería a esa distancia tan cortita que había. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. ¡Gol! No se cansa de mover la pelota el Borussia Dortmund. Quiere gol. Cámara. El esférico para Benjenier. Muy buen corte defensivo. ¡Gol! 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 Daniel Mallen. Daniel Mallen. Emre Chan entrega la posesión el Borussia Dortmund. ¡Gol! ¡Gol! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacen con ella? Recuperaron bien Balón de Marcos Ruiz Se pone adelante con esto ¡Se le da! ¡Gol! Con esto recupera la ventaja Ahí está el festeja de nuevo Tienen el marcador a su favor Señor director, por favor Me repite este centro Ahora te digo Este jugador es un fenómeno Porque mirá que tenían la defensa Todo por delante Y sin embargo consiguió convertir El partido por ahora Dos a uno Cámara Ahí se levanta el cartelito Van a agregarle uno más Ben Yedder Ben Yedder la puede marcar Buena respuesta de los guantes El silbato que nos dice que el primer tiempo se terminaba ¡Gol! 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 Y nos ponemos las pilas Comienza ya En la casa de la Champions La segunda mitad de este primer partido de la fase de grupo De la UEFA Champions League Han perdido el esférico Han perdido el esférico Alexander Golovin Ben Yedder Y está por el empate Ahí está Un gol que reanima esas fuerzas perdidas No empata el minuto después de haber recibido un gol Esto señores no es casualidad Este equipo lo entrenó durante la semana Y hoy Vemos ese fruto ¡Qué lindo gol! Para un partido como el que estamos viendo Un gol maravilloso como este ¡Qué lindo! ¡Se viene! ¡Impresionante lo da este arquero! ¡Grande reflejo como cuando entra el cero a casa! El público siente Que sus jugadores Pueden llegar al gol ¡Levanta la pelota! ¡No despeja bien! ¡Continúa el peligro! Mejor olvidémonos de la jugada anterior ya Rafael de Reino Al balón para el rechán Sebastián Aler Hay muchas chances de que esto termine bien ¡Fenomenal el pase! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Oh mamita! ¡Qué goloso! No sé si es! ¡Golazo! ¡Golazo! Bueno, y ahora tenemos la repetición de una entrada muy peligrosa sobre el fuera de juego. La verdad es que tenían que hacer un trabajo muy lindo y limpio para doblegar esta defensa. Lo consiguieron y convirtieron. Reanudamos las acciones al Monejo, ahora le toca levantarse. Gilson. Avanza bien en el ataque. Pelotón que acaba de sacar. Vaya tajada que hizo este monstruo. La tiene Ben Yedder. Pude llegar al empate. Qué espectacular lo que ha hecho Cobel. Ojalá que llegue el empate porque el público lo necesita. Pelota que va Daria con ganas. A este defensor me parece que le gusta la película de miedo, ojo. Esto va a gol. Bien arquero, pero sigue el juego. Se terminó todo en ataque. Saca bien la pelota desde el fondo de este equipo. Casi estaba el empate, Matador. Y de sorpresa le pegó de larga distancia y pasó muy cerquita del arco. Casi logra el empate. Yo no sé qué más tienen que hacer estos muchachos, porque la capacidad de ataque que tienen es impresionante. Y sin embargo, el marcador refleja lo contrario. Quien no baje los brazos, que esto va a tener recompensa. Ben Yedder. Ben Yedder la puede marcar. Y Fernando, estas jugadas normalmente tienen que terminar en goles. La jugada preciosa y la definición exquisita. Ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto. Julian Brandt. La tiene Bellinga. Puede venir el gol de Valen. ¡Entró! ¡Bien! ¡Bien! Es una ráfaga por Bíferi, inspirada por el partido. ¡Bien! ¡Bien! Y la verdad que el tiro tampoco podemos decir que era muy peligroso, pero era complicado. Le pega en el primer palo, muy cerquita el palo. El arquero que estaba cubriendo bien el arco no llega. Y ahí se metió la bola. 4 a 3, un solo gol de diferencia, puede pasar cualquier cosa. ¡Bien! 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 Estos goles solamente los veíamos en las películas de Walt Disney, Fernando! ¡Es una maravilla! ¡Bien! 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 Malen Insinuaba mejores cosas esto Pero la pelota se va afuera Se viene el cambio A ver si cambian las cosas en la cancha Como el banando Ni lo metió ese pase Malen Han hecho bien para quedarse de nuevo Con la pelota en su campo Presionan al arco Ya vamos por los 37 del segundo tiempo Ahí está, ahí lo tiene ¡Gol Benchever! ¡Maravilloso! ¡Imparable! Bueno, mucho mérito de esto Tiene la jugada en conjunto Si bien el tiro fue perfecto El arquero no hizo nada Pero por la jugada tenía que terminar ¡Este es una locura! ¡Señoras y señores! ¡Seis a cuatro! Mats Hummels La maneja Royce No pudieron mantenerla Gilson Se viene por la mano El jugador del Mónaco ¡Va la pelota de la chica! ¡Ahí está! ¡Te me pareces el que va a dar La tranquilidad en el resultado! ¡Gran actuación! ¡Tres goles de distancia! ¡Gol Benchever! ¡Gol Benchever! Por favor, ciudad director ¿Podría pasar otra vez este cintro? ¿Qué terminó el gol? Ahora, lo vamos a decir La definición de cabeza fue impresionante Amplio marcador en esto Que es un festival de goles Se tira al piso Brillando con el paso Benchever ¡Viene ahí el arquero! La verdad Lo hizo de diez Último minuto del partido ¡Ojo! A este equipo le está gustando demasiado Mover el balón de un lado a otro Ha terminado el partido El primero de las fases de la UEFA Champions League Ha sido un partidazo Y buena victoria para este equipo Bueno, señores Empezar en la Champions League Con una victoria es importante Pero cuidado No nos relajemos Que quedan muchos partidos por delante ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ojo, Triennes! ¡Ojo, Triennes! ¡Ojo, Triennes! ¡Ojo, Triennes! ¡Ojo, Triennes! Este es la primera vez El último partido En su octubre Es una victoria De esta forma Vencara En el siglo ¿No? La cosa Verde Voy a ofrecer Lo Gracias por ver el video.